Habitantes del Micromundo, Secret Sand. Los granos de arena que forman las playas se esconden muchos secretos. Entre ellos habita una gran cantidad de minúsculos seres vivos. Crustáceos, anélidos, planarias, protozoos, etcétera, que dan vida a un singular ecosistema. Crustáceos, anélidos, planarias, protozoos, etcétera, que dan vida a una gran cantidad de minúsculos. Ellos son, en buena medida, los responsables de limpiar el agua marina que las olas arrastran hacia la playa y que se filtra por los espacios que quedan entre los irregulares granos de arena. Crustáceos, chau, chau. Crustáceos, chau, chau. starting Huiz Khan Rails 19 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.